Bueno pues empecé a jugar en 2014 cuando salió la nueva play 4 y el FIFA 14 y ahí empecé a competir, mi primer torneo fue en junio de 2014 que quedé en semifinales, quedé entre los 4 mejores de España, luego seguí en 2015 y quedé subcampeón de España, 2016 estuve entre los 8 mejores, 2017 crearon la liga oficial PlayStation, crearon una competición que era actualmente la más grande de España que serán las pro series y estábamos los 8 mejores jugadores y también competí ahí y bueno y ahora en cambio el formato, competía en equipos normales y ahora ha cambiado el formato todo a Ultimate Team y dos años seguidos compitiendo, quedé entre, en 2017 quedé entre los 8 mejores y ahora en 2018 en el torneo de la liga, el año pasado, que ahora van a hacer la segunda edición, pues quedé el puesto número 20 y me quedé a cuatro plazas para clasificarme, que espero que este año me pueda clasificar con el Nastic. Pues bastante bien, lo que pasa que esa competición nos pilló a todos los jugadores así como un poco como, sabes, como sorpresa, este año no tanto, entonces tenía un equipo pero que no era un equipo muy bueno, que no invertí al principio del juego dinero y entonces eso me quedó perjudicado porque cuando llegué en las acturas de la competición, que fue en marzo o así, pues tenía un equipo, bueno, sabes, que no era tan competitivo, entonces este año me he podido preparar algo mejor, aunque empiece un poco antes, pero ahora tengo un equipo bastante competitivo y creo que me puedo clasificar. Pues a lo más alto, o sea, yo me aspiro a clasificarme, estar entre los 16 mejores poder y poder ganar el torneo, si no, no jugaría, yo siempre quiero ir a ganar. Pues todo un orgullo porque Tarragona es donde el sitio donde nací, al Nastic siempre cuando bueno, cuando estuvo en primera y siempre que hasta en segunda, siempre por el diario, antes que no se usaba tanto los móviles y eso, en el diario me cogía, me iba ahí a la marca de la clasificación y siempre seguía al Nastic a ver qué había hecho, por la tele cuando lo dan abierto, a mí me gustaba verlo, o sea, sí, para mí es un orgullo y representar más al Nastic. Experiencia muy guapa, muy guapa, porque estuve ahí casi en tribuna, vi el partido increíble, el Nastic creo que fue los mejores minutos de la temporada, me habían dicho del Nastic y la verdad es que jugó muy bien, creo que el resultado fue un poco injusto, pero bueno, a ver si coge la buena dinámica del Nastic y puede salir de las puestos bajos y ya, y tranquilizarse mejor. Amanu Barreiro. ¿Por qué? Porque me encantaba cómo las luchaba todas, todos los saques en largos del portero las ganaba todas, siempre hacía tener una segunda jugada al Nastic y aparte que marcó el gol, que era un buen remate y me gustaba mucho cómo juega. O sea, Amanu Barreiro lo voy a tener en mi equipo.